¡Hola, buenas tardes! Aquí BroxG. En un nuevo vídeo, hoy os traigo este juego un tanto peculiar, donde la característica más determinante, por así decirlo, es que si gritas, reinicias el juego. Es un juego que creo que está en desarrollo, de momento esto es como una especie de prueba donde tienes que sobrevivir 18 minutos sin asustarte, sin gritar el juego, te capta el micrófono y si tú gritas más de un punto, la partida se acaba y tienes que volver a empezar. Así que nada, yo os dejo mi partida, espero que os guste, si os gusta el tipo de juego, pues de verdad, darle el apoyo que se merece y ya, así que sí, no me enrollo más, ¡dentro vídeo! Digo, no jodas. Digo, nada más empezar. Vale. Abajo a la derecha. Un momentito, está yendo mal. Abajo a la derecha tenéis el micrófono. El directo va bien, ¿no? No hay ningún problema con el audio, ¿no? Ni con el vídeo. Si se me empieza a quedar colgado el directo, avisadme. Si empiezáis mal el directo, por favor, avisadmelo. Para bajar la calidad o algo del directo. Voy a entrar. Estoy dando vueltas, como un tonto. Voy a entrar. Los gráficos son la polla, ¿eh? Te voy a salir de aquí, porque me estoy quedando parado. Se me ha quedado buggeado. Se me ha quedado buggeado. No me muevo. Se me ha quedado buggeado. Se me ha quedado buggeado. Se me ha buggeado. Se me ha buggeado. No. Que se me ha buggeado. Se me ha buggeado. Se me ha buggeado. Se me ha buggeado mazo. No. Que se me ha buggeado. Que se me ha buggeado. Que se me ha buggeado. Se me ha buggeado, tú. ¿Qué hago? ¿Veis? No puedo ir para adelante ni para atrás. No puedo ir para adelante ni para atrás. Ni para arriba ni para abajo, al carajo. No puedo ir para adelante ni para atrás. Se me ha quedado. Nos están queriendo meter publicidad o algo. Por cierto. Se escucha bien y todo. ¿Va de p***? Se ve bien. O está habiendo algún fallo de vídeo. Mira, esa sí que puede chillar. Esa sí que puede chillar. Y yo no, ¿no? Los cojones, tócate los cojones Hasta el minuto 10 es un poco rollo Luego me imagino que irán Viniendo los sustos mejor Pero ahora mismo es un poco rollo Ahora si la ambientación es brutal Tío, este juego bien hecho va a ser la polla Este juego bien hecho va a ser la polla Además La atmósfera tampoco es muy Es que sea muy, yo que sé Entonces por eso no te da tantos sustos Y los sustos eso es muy random Entonces yo que sé Pero bueno, vamos a concentrarnos en pasarnos ¿Dónde estaba la máquina de refrescos esa que se veía? Ah, pues no hay nada por aquí Mi mente me ha jugado una mala pasada Ya llegan los rusos Eso es que van a empezar a venir los sustos Eso es que vienen los sustos Ya veréis Aquí alguien ha perdido sangre Mucha ¿Esto qué coño es? Unas escaleras que no van a nada A ningún lado Eso sale que a dos por tres Una puerta ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? No hagas ruido Con dos cojones Ha desaparecido No hagas ruido de momento nada soy un titán que va, que va, que va no voy para allá ni de coña de hecho no sé no sé ni a dónde estoy yendo pero van a empezar los sustos o deberían empezar los sustos habéis visto la sombra esa habéis visto la sombra se me ha dado se me ha dado el cerebro no veo nada hola perdonad que esté más callado eh pero empieza a notarse la tensión hay unas luces ahí vamos a ver qué es vamos a ver qué son vamos a ver qué es vamos a ver qué es No os he hecho nada Dejadme en paz Tío, yo no veo nada, eh No veo nada No veo nada Ese sí que puede gritar, ¿no? Ese sí puede gritar De susto es ese No da miedo Se vienen, eh Van a empezar a venir sustos Tío, yo no veo nada, eh ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No, no me he dado cuenta Claro He vuelto a la... He vuelto a la escalera ¿Qué va, qué va? A mí no ¿Qué va, qué va? A mí no me pillas Cinco minutos Vamos muy bien Vamos muy, 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 muy bien Llueven palomas No, no me pillas Se viene el pupurrí. Ahora van a empezar a venir más. Esto no da susto. No sé qué ha dicho. No sé qué da un sándwich mixto. Sangre. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Por la cara. Eso ahí. No sé qué. 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 Ya está, Risa. Ni minuto. Último minuto. Último minuto. Vamos, chavales, que nos lo pasamos. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Ya está Ahí estamos Ahí estamos Chavales, siendo fuertes Resistiendo, casi la cago Al final, ha habido un susto Estaba ya yo todo relajado Estaba ya diciendo Esto está hecho, esto ya no sé qué Me ha pegado un susto Tío He de decir que ese último susto Ese último susto Sí que os lo juro Que he estado A punto de cagarla, tío A punto de liarla al final Pero bueno, a ver Y bueno, pues hasta aquí este vídeo La verdad He de decir que los sustos tampoco es que sean Gran cosa Sí que hay alguno que, bueno Te puede pillar un poco despistado Pero ya habéis visto que si no es por el bug De la puerta Quizás me lo hubiera pasado la primera Así que nada, gente Espero que os haya molado este vídeo Si es así Reventad el botón de likes Suscríbete Si te lo han hecho todavía Os dejo abajo en la descripción Mis redes sociales Comenta y comparte Activa la campanita Para no perderte ningún de mis vídeos Y vemos en el siguiente Un saludo a todos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!